Hablamos en concreto de esa tradición tan emblemática y tan singular que se celebra el Día de Reyes con ese traslado del Arca de Almarza. Allí estuvo nuestro compañero Sergio Recio viviendo esta tradición en la que además este año tuvieron dos padrinos de lujo, dos de los actores de la serie El Pueblo, que no se pierden una tradición soriana. Como cada año impar, como sucede en este 2023, esta puerta de San Andrés de Soria se abrirá para sacar el Arca en ese traslado tradicional que acabará este año en Almarza. Pararemos en Canto Gordo para ver quiénes son los padrinos, actores del pueblo, no digo nada más. Así que vamos a disfrutar de esta tradicional Jornada de Reyes el 6 de enero aquí, en Almarza y San Andrés de Soria. Y durante todo el año 2022 San Andrés de Soria ha sido el encargado de custodiar y de guardar aquí el Arca. Laura Lafuente, alcaldesa PADN de San Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, toca cambio. Sí, ahora este año está aquí en San Andrés, que ha estado todo el año, y nos la llevaremos ahora ya para Almarza. Es muy bonito que un 6 de enero en el que todo el mundo habla de Reyes y de la fiesta de Reyes, esta zona tenga una tradición tan ancestral y tan bonita como la del Arca. Sí, la verdad es que es una tradición muy bonita que nos gusta a todos celebrar este año. Vamos, este año y todos, y al final pues es un bonito día, porque al final con los niños, con los regalos y todo, una manera distinta también de celebrar a los Reyes. Aquí además se siente mucho. Antes me acuerdo que siempre lo llevaban los quintos, ahora lo llevan más gente de San Andrés y de Almarza, pero hay mucho sentimiento. Sí, la verdad es que los de aquí, yo la verdad no soy del pueblo, pero llevo ya mucho tiempo y vivo aquí de continuo, y al final los del pueblo lo viven mucho y lo vivimos todos bastante. Oye, ¿va a subir ella al Arca como hace en otros años o no? Nos gustaría, pero todavía es muy chiquitita, así que esperaremos para el próximo año. Muy bien, pues ahora salimos camino de Canto Gordo y hacemos el traslado. Muchas gracias, Laura. A vosotros. Estamos con Ismael, que ha sido uno de los encargados de empezar con este traslado del Arca. ¿Qué tal, Ismael? Bien, aquí estamos. Tanto la tradición y todo eso. ¿Qué tal la sensación de llevar el Arca? Bien, pesa, pero bueno, hasta que te hace daño la espalda y te vamos a hacer el cambio. Esto para vosotros es un honor, ¿no? Sí, bueno, transición. Te he visto pedir el relevo rápido, ¿eh? Bueno, me ha hecho daño la espalda y ya había que cambiar. Cuando te hace daño es mejor cambiar, que si no, el diálogo es muy largo y yo hay que ir a casa, si no. Ángel, Javier, el Ovejas, el alcalde del pueblo, padrinos de este año del Arca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien aquí, muy sentidos aquí con el recibimiento que nos han hecho todo el pueblo. Muy bien. Es una pasada, es que el día acompaña y yo no sé si ha habido tanta gente otros años, pero este año ha sido brutal. O sea, un montón de gente de San Andrés y otro montón de gente que yo creo que en invierno no vive tanta gente. También vienen por la tradición esta del Arca. Y bueno, siendo padrinos, imagino que para vosotros es un honor. Cada año van cambiando y yo creo que también habla de la repercusión que estáis teniendo, ¿no?, aquí en Soria. Claro, nosotros en Soria somos como hijos predilectos. Somos hijos adoptivos. Adoptivos. Somos hijos adoptivos. Como dirían las ovejas, ni confidimos ni desmiento. No confidimos ni desmiento. Además, el discurso estaba muy bien porque habéis entrado en los personajes, ¿no?, y habéis hecho reír mucho al público, pero creo que era importante también. Sí. Bueno, es que nosotros nos dan un micro y nos lo comemos. O sea, nos lo tienen que quitar. Él está empoderado y yo más. Nos gusta mucho nuestro oficio y aquí nos lo pasamos, pues cada vez que venimos a estos actos, y con esta gente, pues nos realzamos. Fíjate, somos, claro, me dicen que nadie es profeta en su tierra. Nosotros a lo mejor como actores, cada uno tiene su... Pero como personajes, sí somos profetas. O sea, en Soria, yo creo que somos dos de los personajes más conocidos y más queridos de Soria con sus pueblos. No puedo actuar y viene el alcalde del pueblo a estrechar lazos con el alcalde de Peñafría. Peñafría. Soy el ovejas y que tengo ovejas y me dedico al pastoreo. Pues vino a preguntarme que qué tipo de pienso, qué tal, no sé qué, y me quedé así un poco pillado diciendo... Claro, miré al vecino y el vecino me hizo así una seña por detrás como diciendo... Sigue de la corriente, o sea que... Bueno, pues oye, muchas gracias a los dos por estar aquí y que sigáis divirtiéndonos mucho y seguir siendo ya incluso yo creo que embajadores de Soria en el mundo que creo que es importante. Lo somos porque además con mucho orgullo. Sí. Y una frase de regalo de las ovejas para terminar. Ni confirmo ni desmiento. Feliz año 2023. Yo daré un queso protocolario y nos tomaremos unos licores de Toribio que tienen justa fama, ¿eh? Anda a la órdena, que va a ser verdad. Sí. Bueno, vamos a hablar con más personas que han cogido este arca. Por aquí creo que también te he visto antes coger el arca. Hola. ¿Cómo te llamas? Natalia. Bueno, ¿qué tal llevar el arca? Bueno, pesa mucho pero es un orgullo así que nos encanta llevarla. Luego nos duele mucho lo proteger, se queda marca. Siempre decimos que pesa mucho pero yo creo que no nos lo imaginamos hasta que no lo cogemos. Oye, pues cógela. Esto se lo dejo a los de la localidad siempre. Bueno, siempre, oye, si queréis probarlo os lo dejamos para que lo veáis, pero pesa muchísimo. ¿Es el primer año o más veces? No, nosotras fuimos de las primeras chicas que lo cogimos porque antes no nos dejaban coger el arca. Y entonces ahora ya sí. Y el primer año, bueno, ya hace mucho, cogimos el arca y ahora ya todos los años... Yo creo que es importante que la gente joven se implique con una tradición como esta. Sí, lo que pasa que como es algo que va muy dentro, hay mucha gente que como que no lo lleva, entonces les da igual cogerlo que no. Pero bueno, mientras haya gente como vosotros seguro que todo va a ir bien. Muchas gracias. Claro, gracias a vosotros. Bueno, lo estábamos viendo, los niños también se suben del arca. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Vanessa. ¿Y el suyo? Diego. Bueno, Diego ha subido al arca, es algo que hacéis normalmente, una tradición, no sé si es para dar suerte, para que formen parte de esto. ¿Por qué se suben los niños al arca? Pues sí, la verdad que supongo que es por eso, por tradición, porque es una cosa que se lleva haciendo, la verdad que hace mucha ilusión, es la primera vez que se sube, tiene dos añitos y sí, para que dé también un poco de suerte en el nuevo año, me imagino. El año pasado no se atrevisteis a subirle tan pequeñito, ¿no? No, era muy pequeñito, subió su hermano pequeño, pero le dio un poco de miedo, pero era muy pequeñito. Ahora con dos añitos además lo pedía él, a gritos. Ah, lo ha pedido además, se le ha visto bien, no se ha puesto nerviosa, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 se ha puesto estupendamente. Importante que ya conozcan además nuestra tradición de aquí. Sí, 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 porque la llevamos haciendo un montón de años y hay que inculcarla de generación en generación y para que no se pierda. Pues ya sabes, Diego, dentro de poco llevar el arca. Exacto, muchas gracias. Bueno, me quedo con una imagen a la apertura del arca, Sergio Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué ha sido esa imagen de abrir el arca, de hablar de tantos siglos de tradición y ver una fila de niños allí, no? ¿Cómo representa el pasado, el presente y el futuro de estas localidades? Así es, yo me he emocionado. Ha habido varios momentos donde uno se emociona. Llevo muchos años como alcaldesa, pero también confieso que es uno de los días que esa sensibilidad está a flor de piel. Primero porque uno sabe de la importancia de esta tradición, de que estemos los dos pueblos juntos, unidos, dándonos ese abrazo de hermanos, sintiéndonos orgullosos de mantener una de las tradiciones, como he dicho, más antiguas de España. Ahí es nada, siete siglos de existencia, 700 años. De ver a nuestros niños, porque como he dicho, el arca es pasado, es presente, pero el arca en estos pueblos tiene mucho futuro. Y eso se palpa y eso se vive en todos esos niños que, a pesar de que fue ayer la noche de sus majestades, los reyes magos, no han estado abriendo sus regalos, han ido fieles con sus papás y sus abuelos al arca. Y yo creo que además seguir potenciándolo como lo hacéis desde el consistorio, intentando añadir documentos, intentar modernizar un poco todo, hace que siga teniendo mucha vida esta tradición del arca. Sí, porque el arca no se queda en ese viejo arcón lleno de baúles, sino que somos actores de nuestra propia historia. El arca es un elemento vivo, tan vivo como es la sociedad de Almarza y San Andrés, con esa fértil de esa boyal que se sigue aprovechando, sus aprovechamientos de caza, de micología, de pastos, de leñas, de disfrutar de ese entorno que nos ofrece privilegiado para rutas de senderismo, etcétera, etcétera. Sino que además también son las propias gentes, el día a día de todas esas gentes humildes, sabias, trabajadoras, pues que dan lo mejor de sí mismo, que son nuestros agricultores, ganaderos, comerciantes, las personas de negocios, los jóvenes, los niños, las asociaciones que le dan un dinamismo especial, el club de fútbol, como he dicho, en definitiva, todos porque alguien siempre me deja bien, ¿no? Pero trabajar todos juntos, codo con codo, al final eso es el arca también. Creo que tener el buen ojo de elegir padrinos es importante, yo creo que que vengan dos actores del pueblo, como Ángel, como Javier, el Ovejas y el alcalde, hace que sea mediático, ¿no? Que gente venga también a verlos a ellos y a ver todo este acto. Sí, la verdad es que han estado maravillosos, magníficos, porque dentro de esa sencillez, que es nuestro traslado del arca, siempre uno busca mantener la sencillez, pero introducir algún elemento, pues al menos que nos haga reírnos un poco. Y bueno, ellos lo han hecho, Ángel y Javier, el Ovejas y el alcalde, pues maravillosamente, porque también le han puesto mucho sentimiento y porque también en sus palabras nos han hecho ver cómo han aprendido a querer esta provincia de Soria, que a través de la serie ha puesto el nombre de Soria en toda España. No solo han grabado en Valdelavilla, sino que también han grabado en más sitios de la provincia. Yo ya como alcaldesa les he hecho el ofrecimiento, pues por aquí tenemos bellos parajes y gente, pues muy bien para poder actuar en una serie, en algún capítulo al menos. Pues como digo, es importante poner esa chispita, si se me permite, pues para que se concentre la atención, para que resulte un poco más ameno, porque al final, bueno, pues los documentos, que yo me encanta repetir cada año lo que hay, porque el arca solo se abre una vez al año. Pues como digo, esa chispita la han puesto nuestros queridos actores y también la colaboración de este profesor, Antonio Delgado, de nuestro maestro, que hemos tenido y como he dicho, el folclore, la música, la expresión de los sentimientos y emociones de nuestros antepasados a través de la música, nuestros gaiteros sorianos que nos acompañan siempre y también los grandes músicos que tenemos en estos pueblos, que he dicho sus nombres en el arca y que, bueno, pues que una como alcaldesa se siente orgullosos de todos ellos. Pues gracias, Aselencio Pérez, y gracias por mantener una tradición en sí de enero que va más allá de los reyes, ¿no? Soria es muy... es única y este es un ejemplo. Gracias, Aselencio. Muchísimas gracias a vosotros. Y aquí cerramos el reportaje con el arca en Almarta, donde descansará hasta el próximo año. Muchos son los que se hacen ahora esta foto porque estas puertas se cierran y el arca no se vuelve a ver hasta ese 6 de enero de 2024. Gracias. 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 Gracias.